Estimados estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de nuestra prestigiosa Universidad Peruana Los Andes, les doy la más cordial bienvenida al desarrollo de las actividades académicas correspondientes al semestre académico 2021. En mi condición de decano de la Facultad, les manifiesto que tenemos como universidad, como facultad, que enfrentar nuevos retos, nuevos desafíos. La COVID-19, como un hecho de salud grave, ha generado y ha tenido un impacto sumamente fuerte en la economía de nuestro país. Nuestra universidad y particularmente nuestra Facultad de Ciencias Administrativas y Contables asume el reto que los nuevos tiempos, estas nuevas exigencias, plantean. Vamos a desarrollar clases de educación virtual con una potente y moderna plataforma, el Blackboard. Nuestra facultad se pone a la vanguardia de las universidades del país y del mundo porque utiliza herramientas de gran nivel en favor de los procesos de enseñanza y aprendizaje. La migración de un sistema de educación presencial a un sistema de educación virtual realmente nos enfrenta a nuevas realidades. Jóvenes estudiantes, estamos haciendo grandes esfuerzos por realmente garantizar que el año académico, que este semestre académico, realmente siga manteniendo los estándares de calidad que exigen las universidades del mundo. Agradecerles también por este acompañamiento que tendremos a lo largo de este proceso y estoy seguro que al final de esta jornada los resultados serán sumamente exitosos. Nuevamente quiero darles la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y enfrentar este nuevo desafío de una educación virtual de calidad. Muchísimas gracias, jóvenes.